tabla de entrada en la memoria del plc cómo se comporta el plc dentro de su memoria y como los unos y los ceros son ensamblados hay distintas secciones de memoria que se almacenan en las tablas de estado de entrada de los archivos de un plc en ese sentido podemos observar aquí en la simulación la tabla de entrada y el cambio de estado de cada uno de los bits en la tabla de estado por ejemplo la entrada 1 está encendida la entrada 2 está encendido observe el estado de la tabla como se enciende y cambia entre 1 y 0 porque justo es lo que está pasando puede observar también el simulador de entrada los estados de encendido y apagado estas secciones de memoria se usan para imaginar los datos también de no solamente de entrada sino que también de salida y podemos observar lo mismo el estado de los binarios en la tabla de memoria es 1 o 0 dependiendo del estado de la salida y la salida estaba encendida el estado de 1 en la tabla si la salida está apagada el estado de 0 en la tabla y sucede igual con las tablas de entrada por lo tanto estas son las tablas de estatus de memoria de entrada y salida en un procesador o un plc